Hace tiempo que lo nuestro terminó Debía decírtelo Y ha llegado el verano y recuerdo muy bien Ese bronceadito te quedaba de diez Lo nuestro fue mágico ¿Cómo podré olvidarlo? Y si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como estás con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte Y tomé un poco y resultó extrañarte Somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte Y tomé un poco y resultó extrañarte Se suponía que mejor era perderte que encontrarte Y buscándote estoy, que tonto soy Tengo jodido el corazón, ¿por qué? Borrarte, baby, pa' mí no es fácil Lo he intentado y que nunca así Es que el calor del verano me hace recordar lo que éramos antes Porque borrarte, baby, no es fácil Ya lo he intentado y que nunca así Es que el calor del verano me hace recordar lo que éramos antes Y si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas con tu delicadeza No es decir que tú y yo somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte Y tomé un poco y resultó extrañarte Y ha llegado el verano y me recuerdo muy bien Y no dejo de pensarte, quise olvidarte Y tomé un poco y resultó extrañarte Y ha llegado el verano y me recuerdo muy bien Ese bronceadito te quedaba de diez Y no dejo de pensarte, quise olvidarte